Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más, espero que estéis muy muy bien y seáis muy felices En el vídeo de hoy os quiero enseñar a hacer un aceite casero que me habéis pedido muchísimo Y este aceite es aceite de café 100% puro, hecho en casa, súper fácil y rapidísimo de hacer Nos ayudará a hacer crecer el cabello, detener la caída, engrosar el cabello, tenerlo súper hidratado, reparado y brillante Así que sin más esperar, ¡vamos a comenzar! Y para hacer este remedio que nos va a ayudar a hacer crecer el cabello el doble de rápido Detener la caída, que el cabello nos crezca mucho más fuerte, saludable y también más grueso Vamos a necesitar café, puede ser café molido que podéis encontrar en cualquier supermercado, ¿vale? También puede ser Nescafé, lo importante de nuestro café es que tiene que ser café natural Da igual la marca, ¿vale? Lo importante es que sea café natural Porque gracias a la cafeína vamos a estimular la circulación en el cuero cabelludo Vamos a evitar la caída, efolia el cuero cabelludo, estimula el crecimiento del cabello Aporta fuerza y cuerpo, es un gran nutriente, aporta suavidad y brillo Y además es que huele súper bien También vamos a necesitar una, como una taza grande o dos vasitos de aceite, ¿vale? Puede ser un aceite vegetal, el que queráis En este caso yo voy a estar utilizando aceite de oliva Porque me gusta mucho ya que tiene muchísimos beneficios para el cabello Ayuda a mantener su hidratación natural, haciendo que crezca más fuerte, sano y brillante Mejora la elasticidad del cabello, nutre y repara el cuero cabelludo Fostalece los folículos capilares para evitar la rotura y la caída Es que me encanta este aceite, el aceite de oliva porque es buenísimo Pero como os digo podéis utilizar cualquier otro aceite vegetal Por ejemplo el aceite de coco que también es súper bueno para hidratar, hacer crecer, detener la caída El aceite de romero, el aceite de almendras, el aceite de aguacate Os pongo pues varios ejemplos de aceite Porque yo sé que mucha gente pues a lo mejor no tiene aceite de oliva Pues también podéis utilizar uno de esos Y yo, porque quiero de forma opcional Y por último yo voy a estar utilizando de forma opcional aceite de ricino El aceite de ricino es muy bueno para el cabello Gracias a todos los ácidos grasos esenciales que lleva Que ayudan a fortalecer el cabello, a hacerlo crecer más rápido A nutrirlo, repararlo, es muy bueno Entonces pues como voy a hacer aceite de café 100% puro Que este aceite me lo pedís muchísimo Voy a utilizar estos dos aceites Pero como digo con un aceite de los que os he comentado es suficiente Voy a estar agregando bastante café Como os he dicho mi recipiente es de 500ml Así que voy a estar echando bastantes cucharadas grandes Hasta que por lo menos me llegue pues prácticamente a la mitad del vaso Porque quiero que sea concentrado Quiero que sea aceite de café 100% puro Bien concentradito con el café Bueno mis amores como veis os voy a enseñar la cantidad Mirad, lo he llenado a la mitad o casi casi a la mitad Como estáis viendo bastante cantidad de café Ahora le voy a estar agregando una cucharada grande Así de aceite de ricino Esto ya os he dicho que es opcional si queréis Y el resto lo voy a estar agregando con aceite de oliva Hasta que quede el recipiente completamente lleno de aceite Una vez listo le damos vueltas con ayuda de una cuchara Y bueno una vez esté listo vamos con el siguiente y último paso Y bueno ahora hay dos maneras en las que podemos tener el aceite listo Si sois un poco más impacientes como en mi caso Lo vamos a dejar actuar y que se caliente al baño maría Durante, lo voy a poner a mitad, a fuego medio Durante unos 10 minutitos ¿vale? De esta manera el aceite va a estar listo antes Pero si no os importa esperar pues podéis hacerlo como yo he hecho la mayoría de mis aceites Que es dejándolos 25 a 30 días en un mueble que tengáis seco y oscuro Mientras no lo guardéis en la cocina donde queráis ¿vale? Eso sí, todos los días tenéis que removerlo Tenéis que remover el aceite al menos una vez o dos veces al día O bueno si algún día se os olvida no pasa nada ¿vale? Pero ir removiéndolo para que se mezcle bien y así consigamos nuestro aceite puro Y si no, si lo queréis más rápido pues también podéis hacerlo de esta manera como lo estoy haciendo yo Mientras se va calentando le vamos dando vueltas Y de esta manera vamos a tener nuestro aceite de café 100% puro en 10 minutitos Vale y una vez esté listo lo vamos a retirar del fuego y vamos a esperar hasta que se enfríe Vale una vez esté frío o templado con ayuda de un colador Lo vamos a meter en otro recipiente, en nuestro aceite para que solamente se quede el aceite Sin los grumitos del café Vale una vez tengamos listo nuestro aceite Esto ni se os ocurra tirarlo, que os voy a decir ahora mismo para lo que lo utilizo Que es buenísimo, vamos a meterlo en otro recipiente Este esfoliante es muy bueno y lo podéis aplicar una vez a la semana En el rostro, también en el cuerpo ¿vale? Si tenéis celulitis es buenísimo para celulitis Y si no simplemente pues con un esfoliante normal para eliminar las células muertas Es muy bueno el café, el esfoliante de café Para el rostro es súper bueno porque nos va a ayudar con las manchas Aportar brillo, suavidad, es de verdad muy bueno Simplemente con movimientos circulares me voy esfoliando el rostro por unos segundos Dejo actuar un minuto y lavo muy bien mi cara Esto lo hago una vez a la semana ¿vale? Una vez a la semana en la cara y en el cuerpo ¿vale? Es una maravilla, así que no lo tiréis lo que quede en los pozos del café Porque es muy muy bueno Y bueno mis amores, ahora vamos a lo que vamos A nuestro aceite de café 100% natural Vamos, este más natural no lo hay Hecho por nosotros mismos, por nosotras Y bueno, lo que voy a estar haciendo, como siempre os digo Con muchísimo cuidado Esto hacerlo en el baño ¿vale? Para no manchar Cogemos una pequeña cantidad Si no queréis que os quede en resto, pues del café Y queréis solamente el aceite A mí me ha quedado el aceite, pero algún restito porque lo he hecho con el colador Pues entonces en vez de un colador, utilizar una media limpia, nueva o una gasita Y listo, a mí es que no me molesta Y bueno, cogemos una pequeña cantidad Y la vamos a estar Dime cariño, dime, dime mi amor, dime Y vamos a estar, pues eso Cogiendo la cantidad que necesitemos de aceite Y aplicándolo muy muy bien Por todo el cuero cabelludo primero Después podéis aplicar aceite de café por el resto del cabello Porque nos va a aportar, aparte de una hidratación extrema También nos va a ayudar, pues a tener un cabello súper brillante y muy bonito Como siempre os digo Siempre aplicarlo con la yema de los dedos Yo caliento un poquito el aceite con mis manos Para que me haga mayor efecto Porque al calentarlo es como que se activa más Todas sus propiedades y beneficios Nos hace mayor efecto Y vamos a estar haciendo esto con todo el cabello Esto en el baño lo hacéis muchísimo más fácil Porque cogéis el botecito con mucho cuidado y lo vais empapando Pero bueno, yo lo hago aquí porque mi baño Me tengo que meter en el baño con mi nena Es un desastre y no me deja Así que, bueno, pues lo estoy haciendo aquí Con mucho cuidado y con la yema de los dedos siempre Bueno, una vez hayamos aplicado muy bien el aceite Por todo nuestro cuero cabelludo Yo voy a aplicar, como os he dicho, un poquito también En el resto de mi cabello Porque da muchísimo brillo al cabello Lo repara, lo hidrata Lo deja súper bonito, manejable Así que le voy a aplicar Como estoy con el cabello peinado Pues así, peinándolo un poquito con mis dedos Lo voy a aplicar un poquito por todo Bueno, ahora Ya sabéis la parte que viene Seguramente Vamos a estar masajeando nuestro cuero cabelludo Por dos minutitos Para que el aceite de café Madre mía, que bien huele Bueno, habrá gente que no le gusta el café A mí me gusta A mí no me gusta tomar café Pero me encanta el olor a café No tomo café porque encima que tengo ansiedad Me pongo muchísimo más nerviosa Así que pues No tomo nada de café Pero su olor Ay, me bañaría con el café Me encanta Y bueno mis amores Ahora sí Una vez hayamos terminado La voy a dejar actuar durante dos horas completas Si no tenéis tiempo Podéis dejarla durante 45 minutos ¿Vale? Pero si podéis dejarla durante dos horas mejor Para que haga mayor efecto Nos crezca antes el cabello Detenga la caída Nos crezca mucho más fuerte Fortalecido Saludable Brillante Así que bueno Me voy a quedar aquí durante dos horas Y después voy a lavar súper bien mi cabello Eso sí Lavarlo muy bien para retirar Pues toda la suciedad Y el aceite Dime mi amor Y bueno Después os muestro Cómo me queda Un besazo Probadme y me comentéis Qué tal Que os va a encantar De verdad Es súper bueno Y bueno mis amores Así quedó mi cabello Largo Saludable De verdad Lo recomiendo muchísimo Para todas esas personas A las que no os crezca el cabello Y si os caiga mucho Porque es una maravilla Y vais a lucir un cabello Súper largo Fuerte Brillante Y sano Por supuesto Podéis hacer este remedio Una o dos veces a la semana Si queréis ver resultados antes Hacerlo dos veces a la semana Durante el tiempo que queráis Y podéis ir alternándolo Con otro de mis remedios Vale Sin problema Os quiero muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo Os mando muchísimos saludos Para todas y para todos Ser súper felices